El mes de octubre inició con una gran noticia para el cine nacional. El documental ecuatoriano La Muerte de Roldós, de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, se consagró como ganador en la categoría Imagen de los Premios Gabriel García Márquez de Periodismo. El reconocimiento fue otorgado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Medellín, Colombia. El trabajo fue considerado por el jurado como un objeto periodístico fuera de lo común. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Te puedo decir que teníamos como 80 horas de archivo, por ejemplo, para mirar y para elegir. Archivo de Televisión Ecuatoriana, de Coavisa, de TC, archivo argentino, archivo chileno, archivo mexicano, de los viajes que él hizo, de ruedas de prensa que dio. Y teníamos bastantes horas también de entrevistas que habíamos hecho nosotros. 80 horas de archivos, dice Manolo Sarmiento, para un producto final de menos de dos horas de duración. Eso, sin duda, da cuenta de la investigación que implicó la muerte de Roldós. Manolo Sarmiento cuenta además el costo en tiempo y en dinero de este documental. Bueno, este fue muy ambicioso. Tomó varios años, varios años que fueron también varios años de reposo de la obra, que estuvo como haciéndose y macerando de alguna manera. Estábamos esperando, había momentos largos de la edición. La edición fueron como dos años de trabajo, porque su duración y la cantidad de temas que topa exigía como mucho rigor en la información que se manejaba, en las opiniones que se daban, en qué dejar fuera, como ya vimos hace un momento, qué incluir. Entonces tomó mucho tiempo. El documental tuvo un costo también alto, como para el cine local, digamos. Costó como 200 mil dólares. Gran medida son apoyos que vinieron del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, que tiene un fondo de fomento para el cine local, que felizmente apoya la producción de documentales, casi que en igual medida que el cine de ficción, lo cual en la región es muy raro. Y también del Fondo Ibermedia, que es un fondo de coproducción iberoamericana, que se creó a raíz de los acuerdos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Entonces esos fueron los apoyos centrales. Hubo otros apoyos de fondos de fomento al cine documental en Holanda, en Canadá, en Argentina. Y así fuimos, y bueno, y nuestro aporte también personal, nuestro compromiso con la historia. Respecto al futuro del documental La Muerte de Roldós, Manolo Sarmiento informa que se lo va a presentar en salas de Europa. Esto significa guerra, es esto lo que quieren. Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. Bueno, se va a presentar en Europa en varios países ahora. Va a estar el 10 de octubre en Berlín, en un festival de cine latinoamericano. Va a estar el 20 de octubre en Francia, en París, en una muestra de cine ecuatoriano. Va a abrir la muestra y después va a haber una presentación en Ginebra, también en un festival de América Latina y en dos ciudades más de Suiza. Y en el Ecuador, las personas interesadas, bueno, lo pueden ver comprando el DVD, que está a la venta en los locales de DVDs. Claro, la película está editada legalmente y las tiendas la tienen en la copia legal, de modo que la pueden encontrar allí. El distribuidor es Express Max, que es una tienda de audio y video que está en la Mariana de Jesús, en Quito. Ellos distribuyen para nivel nacional. Y se va a poner en cartelera, aún está por definirse la fecha, pero a raíz del premio de Medellín, la cadena Cinemark se interesó en exhibirlo nuevamente. La muerte de Rol 2 es otra película nacional que se acogió al plan de regularización del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, para promover su venta legal y evitar la piratería. Manolo Sarmiento considera que este ha sido un proceso muy ventajoso. Es muy importante que haya habido ese acuerdo. Actualmente ya hay editores de DVDs ecuatorianos que pueden venderlos a un precio accesible y las tiendas, la mayoría de las tiendas están respetando ese acuerdo. Paulatina yo creo que va a ser fundamental para lograr masificar la venta legal de películas ecuatorianas, que lo que va a redundar es en que se puedan seguir haciendo películas. Panamá que no firmó, Torrijos mueren en accidente aéreo. Acá Jaime Roldós, país que no firmó, mueren en accidente aéreo. No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente.